Voy a conversar con un muchacho, un muchacho de aquí, nació en Uramita, la puerta de Urabá. Vivió en el barrio Enciso, fue parcero de esquina como muchos de nosotros. Tiene 25 años y oigan esto, es consultor del Banco Mundial para América Latina. Tiene 25 años y es consultor del Banco Mundial para América Latina. Habla uno con este muchacho y recuerda eso que le decía a uno el papá, mi hijo, mi hijo, óigame bien, nadie, nadie lo va a reemplazar a usted en lo que usted deje de hacer por usted mismo. Escucha uno a este muchacho y a fe que piensa que, piensa uno, yo sí sé quién es usted. Es que mire, se queda uno mirándolo a usted, con la información poca que uno tiene de usted. Uno como que resume, a ver, la pregunta la resumo así, usted pasa casi de parcero de esquina en un barrio de Medellín a consultor del Banco Mundial. Básicamente, básicamente, así pasó. No, y te digo, es muy chistoso porque una de las cosas que yo digo es que uno no sabe lo que quiere hasta que conoce lo que quiere. Entonces yo estaba terminando, yo estaba terminando mi último semestre de pregrado en economía. Y de repente, pues me mandaron la solicitud y me dijeron, el Banco Mundial está buscando cuatro consultores en el mundo. Yo dije, ve, pues lancemos la hoja de vida. Y me puse a mirar y había alguien que estaba trabajando en unos temas que a mí me gustaban mucho, que es economía del crimen. Entonces yo estaba trabajando en los mismos, yo mandé mi aplicación y además de eso, le mandé un correo personal a la persona que estaba a cargo del proyecto. Le dije, mira, yo estoy trabajando en algo similar para Colombia y pues apliqué. Y me entrevistaron y pasaron dos meses y me llamaron y me dijeron, bienvenido al Banco Mundial, empiezas en septiembre. Fue el mismo día que me estaba graduando de economía. Bienvenido al Banco Mundial, que le digan a uno, eso es como le dieran, ve, te ganaste el Nobel. Claro, prácticamente, no, para unos 20 años, el mismo día que se iba a graduar y ahí mismo derechito para el banco. A ver, hombre, Joaquín Andrés, ¿cierto? Sí, Joaquín Andrés. Joaquín Andrés Urrego García. ¿Usted nació en Enciso, en el barrio Enciso de Medellín? No, yo nací en un pueblo que queda cerca, bueno, ahí en la entrada de Urabá, que se llama Uramita. Uramita, sí, muy conocido, pues, muy inventado. Urama, Uramita. Ahí está. ¿Allá nació? Sí, nací allá. ¿Y se vino a vivir a Enciso? Sí, y me mudé a Enciso en el 2000, yo tenía siete años. O sea que usted no nació propiamente en Cuna de Oro. No, 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 para nada, no, mi familia es una familia humilde y, bueno, nos mudábamos por el trabajo de mi papá. Pero sí fue parcero de esquina en Enciso. Claro, allá sí, allá tengo todos mis amigos de crianza. Bueno, y usted estudió aquí en Medellín. Yo estudié aquí en Medellín. Y después en Eafit. Sí, estudié en Eafit. Yo empecé, yo terminé, bueno, empecé y terminé el colegio en la normal, en la escuela normal superior. Y ya cuando estaba en once me gané una beca para estudiar en Eafit. Una compañera mía que trabaja conmigo, pero una compañera que llama Sandra, Sandra Olar, te dice que ya fue profesora suya. Efectivamente. En la normal superior. En la normal superior. Y que usted era una porra. O sea, usted era el primer puesto de edad, no lo bajaba nadie. Sí, así tengo que decir. Pero era porque usted se proponía o eso era solo, o eso era sin esfuerzo. Mira, o sea, una cosa, yo creo que gran parte de por qué sucedió así fue porque en mi casa me cultivaron mucho el amor por la educación. Entonces mi mamá no me entró hasta, no me entró al cole, pues a la escuela preescolar, hasta que yo no supiera leer, sumar, restar, multiplicar y dividir. Ella no me entró hasta que yo, entonces claro, se dedicó muy temprano. A ver, no te entró a preescolar hasta que no sabías todo eso. Ella te lo enseñó. Ella me lo enseñó. Ah, qué maravilla. Sí. Entonces claro, yo entré y cuando entré pues no me dejaron en preescolar, me metieron a primero de una vez. Y entré cuatro años, entonces por eso también me gradué más joven. Y en Eafit también eras el primero. Y en Eafit también fue el primero. ¿Y por qué estudiaste economía? Mira, yo soy una persona mucho de impulsos. Pero venga, la economía es una ciencia. Sí, bueno. Eso no es una especulación. No, 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 no. Es una ciencia. Y a mí me gusta decirle que es una ciencia social. Cuando la gente llega al nivel en el que ya está haciendo un doctorado en economía, como ahora lo estoy haciendo, creen que la economía es una ciencia exacta. Porque tenemos muchos números y tenemos muchos modelos. Y sí, es muy importante. Y me encantan y me gusta hacer todos los modelos que pueda. Pero la economía sigue siendo una ciencia social. Porque el objetivo de nosotros es estudiar desde modelos económicos y desde el simple hecho de intercambiar ideas, de pensar, pero en la sociedad. Eso, nosotros no tenemos una respuesta correcta para algo. Entonces, ahí aparecen los de la especulación, pero no, no, no es especulación definitivamente. No lo es. No. Es una ciencia, pero no exacta. Pero no exacta. Una ciencia social. ¿Qué hacía usted en Eafit? Pues, aparte de estudiar, usted perteneció al Centro de Investigaciones Económicas y Financieras. Y Financieras de Eafit. De Eafit. Allá estaba cuando lo llamaron del Banco Mundial. Allá estaba cuando me llamaron del Banco Mundial. Ahí empecé mi investigación. Entonces, yo, bueno, yo hice un semestre de intercambio en los Andes. Hice el quinto semestre. Y cuando regresé me dijeron, mira, vos como que tenés las aptitudes para empezar a ser asistente de investigación. Y me metí en el cuento y me gustó. Entonces, en ese mismo momento crearon el Centro de Investigaciones Económicas y Financieras. Y yo me metí de primerito. Y ahí empecé toda mi investigación, trabajando con la gente que estaba ahí. Y eso fue lo que me ayudó para poder llegar hasta el banco. Porque, claro, toda la investigación que ya había hecho, que no es común, que un estudiante de pregrado cuando salga tenga al menos dos artículos escritos, no era común. Entonces, claro, eso es un plus cuando uno va a postularse a un organismo como el banco. Oiga, Joaquín, ¿cómo le ponen ese nombre a un bebé? O me dice, es un nombre para un hombre grande. Bueno, adivina cómo se llama mi papá. Joaquín. Exacto. Claro. Entonces, claro, mi mamá dijo Andrés y mi papá dijo, no, él se tiene que llamar como Joaquín. Bueno, venga, lo llaman del Banco Mundial y usted pasa de una. Es consultor del Banco Mundial. ¿Usted presta servicios de consultoría por el Banco Mundial a gobiernos de América Latina? ¿A quién? Bueno, básicamente, cuando yo empecé como consultor del banco, pertenecía al grupo de Latinoamérica. Entonces, nuestro objetivo era brindar consultoría a proyectos que están en Latinoamérica. Entonces, estuvimos trabajando con Brasil, con México, con Honduras, Nicaragua y Argentina, un poco. Y Colombia también, pues, por los laditos, porque estábamos organizando. Bueno, el objetivo principal en el que yo estuve y, digamos, el clímax de mi tiempo como un consultor en el banco ha sido el libro de crimen en toda Latinoamérica. Entonces, no teníamos una referencia de cómo es el crimen en toda Latinoamérica. Economía del crimen de injusticia. Sí, efectivamente. Aparte de ese temita, ¿y qué vamos a llegar a él? A ver, si me interesa. Entonces, claro, ahí trabajamos con muchos países, porque no solo necesitábamos datos de esos países, sino también conocer. Porque, o sea, una cosa es uno hablando desde un escritorio sin saber qué está pasando. Entonces, por eso siempre mantuvimos en contacto con toda Latinoamérica. Y ya después me uní a otro grupo del banco que era el encargado de todo, de inclusión financiera e instituciones. Y ahí ya sí me tocó atender a algunos de África. Entonces, hicimos proyectos... Joaquín, ¿usted cuántos años tiene? 25, cumplí en octubre. ¿Tiene 25 años? Efectivamente. Y ya es de las grandes ligas. Bueno, si lo dices. Pero es que, ¿cómo así? Consultor del Banco Mundial, de las grandes ligas, de Enciso, Medellín, Antioquia. De Uramita. Claro, literal. Que cualquiera diría para hacer lo que usted es ahora. Hay que estar en Harvard, estudiar en Europa. No, no. ¿Usted domina el inglés? Sí, ahora sí. Ahora sí. Me vieras hablando inglés cuando llegué por primera vez al banco. Era el país inglés más terrible del mundo. Oiga, pero otra cosa es... A usted no se le ve nada de pinchado. No, pero yo ¿por qué voy a ser pinchado? Por ser del Banco Mundial. Pero no... Digamos, o sea... O sea, es que hay gente... A usted diría, a usted se le va a subir. Usted le subió el Banco Mundial a la cabeza. Pero es que tiene razón. Es que el Banco Mundial... Claro. Bueno, mucha gente dice eso, pero porque uno no alcanza a verlo. Antes, esta vez fue que vine con más tiempo de vacaciones. Pero normalmente yo venía de ida por salida. O sea, cuando me tocaba un viaje a Argentina, venía y paraba en Panamá. Venía un día y regresaba a Panamá a continuar mi viaje. Entonces, claro, uno no alcanza a ver a toda la gente que quiere. Entonces, ah, no, pues te volviste muy creído porque vienes y no saluda. O sea, yo vengo dos días. O sea, no puedo hacer más con eso. Claro. ¿Y sus amigos? ¿Los ve? Claro. No, no, no. Obviamente siempre... Y los que se quedaron aquí, ¿no lo ven con envidia? No, no creo. Yo creo que las personas que son bastante... Pues que son muy amigas a mí, no son personas así. O sea, son personas de... Y hacen mucha broma con... ¿Y usted siempre está sonriendo? Claro. Eso sí me caracteriza. ¿Ah, sí? Eso sí me... Ya me conocen así. Pero usted tiene problemas, ¿o no? No, problemas, ¿por qué? No tiene problemas. Oye, siempre hay que ver todo en perspectiva. O sea, los problemas más pequeños de... O sea, los problemas más grandes de uno son nada comparado con los problemas de otra gente. Y cuando... Y eso es una de las cosas que me ha ayudado mucho trabajar en el banco. Cuando estuve allá y metido en muchos de los proyectos, sobre todo cuando estábamos trabajando en un proyecto en Honduras para ayudar a sacar a jóvenes de meterse en estas bandas criminales. Entonces, tratábamos de conseguir como educación para... O sea, técnica para que ellos tuvieran otra oportunidad. Te das cuenta de... Oye, mi problema es que me tocó quedarme el sábado y el domingo trabajando. Ah, eso no es nada. ¿Sí ves? Eso no es nada comparado con la vida de alguien. Y te das cuenta que otra de las cosas es... Vos estás trabajando con números, estás determinando los números y de acuerdo a eso es la plata que le van a dar a este tipo de proyectos. Entonces, te equivocas en algo y no te quedas toda la noche como se debe. Y vos no estás jodiendo de... Es solamente una publicación que uno cambia los números y república, no. Estás jodiendo la vida de un montón de gente. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo una hermana. Entonces, tu hermana y tu mamá, ¿qué? Muy orgullosos. Sí, eso sí me dicen. ¿Y tu hermana, qué haces? No, mi hermana estudia medicina. Ella se fue a Argentina y está viviendo allá. Ah, no, pero es una familia de porras, pues. Es decir, ahora les dicen es nerd. Ahora les dicen es nerd. Bueno, me decían es nerd a mí también cuando estaba en el colegio. Sí. Porque cuando yo estudiaba, cuando yo era... Pues la diferencia entre usted y yo es muchísima. No decíamos nerd, decíamos mazo. Ah, este es un mazo o una porra. Esa no la había escuchado. Sí, decíamos así las dos. Este es una porra o es un mazo y el que se sacaba el primer puesto. Oiga, hombre, ahora sí cuénteme, ¿qué es eso de la economía del crimen? Mira, eso empezó hace unos 60 años. Y la idea es que el crimen, además de ser un problema social, también tiene incentivos económicos. Entonces también hay una forma de tratar de entenderlo. A ver, es una investigación que usted está haciendo. Sí, mi investigación, toda se basa. Y lo que se ha vivido aquí en los barrios de la ciudad, que no es privativo de Medellín. Claro, no, no. De Colombia hay ese problema. ¿Lo inspira usted para eso? Exacto. Efectivamente. Yo a mí, o sea, primero crecí en Enciso y hubo tiempos en los que era un lugar bastante peligroso. Y cuando vos estás pequeño te acostumbras a ese tipo de ambiente. Entonces nosotros a veces salíamos, al otro día íbamos para el colegio y simplemente notabas que había un, que había un, el casquillo del balazo en paredes. Y creces así, ¿sí me entiendes? Y ves que, ¿qué pasa? Entonces no te sorprende tanto. Y luego, cuando estás en el colegio y cuando estás con todos tus amigos, te das cuenta que las visiones son diferentes. Entonces, claro, yo me acuerdo mucho de que en el colegio muchos de los compañeros, el sueño de ellos era conseguirse una moto. Y ese era el sueño de ellos. Yo, pero, ¿y yo qué hago con una moto? ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, como que, y vuelve otra vez a lo que comentaba al principio y es, o sea, los sueños tuyos dependen de qué tanto sabes. O sea, si uno no conoce lo que quiere, no lo quiere. Entonces, claro, en ese momento, pues, ¿qué era lo que veías? Pues veías a los peladitos, a los jovencitos andando en sus motos a todo taco y metidos, pues, en las bandas. Y en ese momento yo dije, no, pero, pero de pronto eso no es lo mío, no me montaría en una moto. Entonces, claro, ahí juego otra vez todo el tema de la familia y de inculcar que estudien. Mi mamá no terminó primaria, mi papá tampoco, pero ellos eran, la educación es importante y creces con la idea de que la educación es importante y en realidad encuentras algo que disfrutas, que es estudiar. Y luego ya cuando eres profesional encuentras un lugar en tu vida. Y cuando yo estaba trabajando en el Centro de Investigaciones en Eafit, encontré lo que era investigación del crimen. Y yo dije, ve, yo puedo aportar a la sociedad con esto. Y de ahí me casé con ese tema. Entonces, lo que usted ve es que, es decir, ¿el crimen se mueve por motivos económicos o es la economía la causa del crimen? En los dos, estás correcto. Básicamente, bueno, ahora ha avanzado mucho todas estas teorías, pero básicamente la idea es que detrás de todo crimen cometido hay ciertas formas analíticas de explicarlo. Hay algunas formas que vienen desde temas económicos y es, o sea, personas que están totalmente en la mendicidad, en la pobreza, el desempleo, todo eso que son factores económicos de un sistema, en una ciudad, en un país, en un departamento, afectan la probabilidad de que ciertas personas se inclinen más a cometer delitos. Pero igual, los delitos son costosos. Entonces, los delitos le cuestan a la economía. Entonces, si ves, es un círculo vicioso que no entendemos y ese es el objetivo de la economía del crimen. Entendamos eso para poder actuar y para poder hacer algo. Entonces, cuando estaba aquí, hice varias investigaciones de Medellín y de los efectos que tienen variables socioeconómicas en los niveles de delitos aquí en las comunas y en los barrios. Bueno, eso sí será tema de un programa de más calado, de análisis, que ojalá tengamos la oportunidad de hacer. Claro, no, no, no. Porque hoy estamos hablando de usted y cómo se encumbra, ¿no? Sandra dice, Sandra, la que le mencioné, que fue profesora suya y hoy es compañera mía, dice que sus compañeritos en la normal decían, vos vas a ser famoso y pinchado. Pero, ¿sí recuerda eso? Sí, yo sí recuerdo eso. Yo sí recuerdo eso y, bueno, pinchado no, pero de pronto famoso alguna vez. Pero por cosas buenas. Entonces, digamos, mira, o sea, no te voy a negar que a uno le ofrecen todos estos temas políticos. Entonces, que no, mira, te podemos meter a secretarías cuando están en las alcaldías. Y, por ejemplo, ahora yo he trabajado en conjunto con el alcalde de Río Negro, que ahora es alcalde de Río Negro, y con uno que se postula ahora para alcalde de Medellín. Entonces, sí me entiendes, todas esas relaciones son importantes. Pero yo digo que yo en el momento no estoy para... No, usted ya no me baja y por allá. Yo no estoy para hacer política, o sea, no, y quiero, y te lo juro, yo veo mi vida ahora, porque ahora sigo en Estados Unidos, porque, claro, con algunos proyectos del Banco Mundial, estoy haciendo mi doctorado en Economía allá, pero yo me veo regresando a Medellín. ¿Pero usted es consciente de que para Medellín es un orgullo que haya alguien como usted? Claro, obviamente, pero es que esa es la idea de que la gente vaya allá, de que la gente se instruye y que la gente ponga en perspectiva muchas de las cosas que conocen. Para poder venir acá y aportar. Venga. Joaquín, y bueno, ¿qué puede sentirse si es que, no sé, tal vez, si usted piensa en eso? Sí. Que muchas organizaciones sociales suelen endilgarle al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional los grandes problemas del mundo pobre, dentro del cual está América Latina, ¿cierto? Porque se imponen sus políticas. Cuando uno ve toda esa crítica, que es bastante, y está uno allá, ¿puede sentir algo como que yo le estoy jugando a qué? Mira, yo no te voy a negar que hay cosas negativas, digamos. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque queremos ayudar y los proyectos que tomamos es porque queremos ayudar a ciertas comunidades. Puede ser honesto o deshonesto el hecho de que el banco lo que usa es que, y ni siquiera lo usa directamente, es el hecho de que casi todos los países en desarrollo le deben al banco. Entonces, claro, cuando vos llegas desde el banco y le dices, mira, vamos a crear este proyecto para, como el que te comentaba de Honduras o otros que hay en México, vamos a hacer este proyecto, necesitamos ciertas personas o, en fin, o lo que necesitemos. El gobierno no puede decir que no, porque si me entiendes, es que yo no le puedo decir que no, ¿sí? Para este tipo de cosas me parece que es muy importante. No sé si es totalmente deshonesto, no lo considero porque en los proyectos en los que nosotros siempre trabajamos, buscamos es que haya un objetivo de desarrollo, de mejorar vidas de personas. Y esa es la forma en la que se hace. Obviamente, ¿cuáles son los problemas? Y vienen problemas de que el Banco Mundial, aunque es un organismo, tiene personas y tienen los errores humanos como cualquier otro organismo. Entonces, claro, no es infalible a situaciones en las que ciertos proyectos y ciertas personas lo que buscan es otra cosa. Pero puede, a ver, se me ocurre, podría ser muy positiva para Colombia o estos países que alguien como usted, cuyo orígenes son estos países, esté allá. Porque puede adquirir un gran conocimiento que en el futuro podría servirle a estas naciones y a estos pueblos. Pero usted tiene proyectado algo así como de pronto llegar a ser un personaje importante que decida cosas en un país como el nuestro. Claro, no, total. Es que ese es el objetivo. O sea, el objetivo de estar allá y de ser de... Porque, como te decía, muchos de los proyectos que de pronto no favorecen tanto, también no es porque lo hagan adrede. Lo hacen simplemente porque son personas que de pronto no conocen el lugar o no conocen el ambiente. Entonces, puedes ver que... O sea, y no es por menospreciar la educación y las decisiones que tengan, pero es muy difícil, digamos, que en Colombia, que el director de país de Colombia en el banco allá sea una persona, no sé, ponle de Australia. ¿Sí? Digamos, es diferente a que sea un mismo colombiano el que esté allá y que diga, mira, o sea, la situación es así y esté en continuo contacto. Y que pasa en muchos países y el objetivo del banco es eso, poner. Pero hay países en los que no es tan fácil poner a alguien que tenga, que tenga, digamos, todo el soporte técnico y toda la experiencia para llenar esos puestos. Hombre, Joaquín, uno con 25 años, con la actitud que tiene usted ante el mundo y ante la vida, en el lugar donde está. Usted sí es consciente de todo el mundo que tiene por delante. Sí. No, y no hay que desaprovecharlo. Es que es eso, las oportunidades te pasan por el frente y hay que tomarlas. Por eso te digo, hay que ser impulsivos. O sea, las cosas son, o sea, y no impulsivo de tomar malas decisiones, impulsivo de no tener miedo a tomar las decisiones que hay que tomar. Sí, esa es una de las cosas que no le enseñan mucho a uno, a tomar decisiones. No, no, no. O sea, creo que es más de... Es de las cosas difíciles que hay, ¿no? Y eso es lo que construye un líder. En realidad un líder no es tanto que mande y que gobierne, sino que decida, que sepa decidir. Que sepa decidir. Y que sepa evaluar las posibilidades. No sé, yo siempre, o sea, además de que soy impulsivo, cada decisión que tomo siempre pienso en cuál es lo peor que puede pasar. Y eso te da una perspectiva. Porque normalmente cuando no piensas en eso, simplemente estás tomando decisiones en el aire. Pero si vos sabes en dónde están tus pies, dices, listo, aquí yo puedo tomar una decisión calmada. ¿Usted cree que lo que tiene ahora se lo ganó o es que usted cuenta con muy buena suerte o qué? Mira... ¿O la suerte no existe o qué? No, yo no, o sea, yo creo en la suerte, pero para mí la suerte es, yo estudio para un examen y la suerte es que justo qué preguntas caen ahí. ¿O que mientras más estudia, más suerte tiene? No. Yo digo, para mí la suerte es simplemente ese no sé qué, que como que rige al mundo. Cuando el profesor se sienta a escribir el examen, él selecciona unas preguntas. Y cuando yo me sienta a estudiar, yo me enfoco en unos conceptos. Entonces, como que ese match, si se juntan, eso es suerte. Pero en mí está sentarme a estudiar. En mí está sentarme a coger los proyectos y mirarlos. Claro. Entonces, claro, suerte es que justo en la reunión en la que estuvimos estaba la persona que necesitábamos, el director de país, digamos. Eso es suerte. Pero, pero no es, o sea, el proyecto como tal no es suerte, porque yo tenía que saber qué es lo que tenía que decir si me lo encontraba él en algún momento. Entonces, es como eso, o sea, no le niego nada a la suerte, pero tampoco hay que manejar la vida con que, oye, no, suerte. No, o sea, uno tiene que poner de uno. Oiga, ya como para ir dejándolo tranquilo. No. Abriendo el espacio para una posible... Claro, obviamente. Otro día que podamos conversar, hombre, Joaquín, dado de su posición en este momento en el Banco Mundial, ¿tiene algún nexo, brevemente, brevemente, con los gobiernos de ahora y aquí nuestros? No, nosotros somos bastante independientes de los gobiernos. Porque, claro, los proyectos de nosotros son de largo plazo. Entonces, no podemos quedarnos en tener muy buenas relaciones con un gobierno y entonces se va al gobierno y ya vemos cómo es la política. Aquí Colombia es un ejemplo que cambia de líder en el que unos apoyan unos, otros apoyan otros. Nosotros no podemos depender de eso. O sea, si estamos hablando de proyectos de 10 años, nosotros no podemos dejar esto a voluntad política. Oiga, da muchas ganas de preguntar muchas más cosas, pero no puedo abusar. Ojalá tengamos la oportunidad de volvernos a ver. No, no, no. Sabes que siempre a la orden y para eso estamos. Como decimos los paisas. Espero que no, yo olvide los paisas. No, 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 espero que no. Aunque se me ha apaciguado un poquito el acento, pero bueno. Decimos, mi Dios le pague. Claro, mi Dios le pague. Oiga, hay felicitaciones. No, no, no. Muchísimas gracias a vos. Es muy difícil conseguir un puestecito allá. No, no, te estoy diciendo. Y muchas veces en EAFIT me han pedido que les diga, mira, existe esta posibilidad. Esta opción está, háganlo si quieren. O sea, porque la gente que entra a Economía lo que quieren es terminar en Mancolombia. Y está bien si lo que quieren es eso, pero que sepan que esta posibilidad también existe. Muchas gracias. No, no, no. Con mucho gusto. Joaquín Andrés Urre. Por favor. García. Efectivamente. ¡Suscríbete al canal!